Soy valiente, osado, escribo para gente que no se ha parado A seguir el ambiente que nos tiene atado Te clavo el diente si me das la mano, en vano Me enseñaron a ganar más, esperando menos La persona no se vende, más si el esclavo, memo No me dieron nada, pero si me exigieron que aceptara el canon Atropello al vagabundo bronceado que se cree John Lennon Bebiendo vino peleón desde muy temprano Señora, no queda lejos el loquero de donde se ha escapado Allí se creen cuerdos que son estando atados Por temor a ser relegado A la sombra del que brilla estando atrás y no delante Tocando un solo para puta que mejor te baile 29002, loco